Estos son los titulares en el media.mx. Política. Tiene López Obrador un plan C para la reforma electoral. No estén pensando que ya se terminó todo. Esfera. Más de 130 mil funcionarios británicos se declaran en huelga general el próximo 28 de abril. Personal del Museo de Lourdes. En huelga por la reforma de pensiones en Francia. Empresas. China está dispuesta a asegurar buenas condiciones para la empresa estadounidense Apple. En lo local. Realiza revisión sin novedad en penal de Apodaca. Supervisa Samuel García pruebas de equipos de bombeo de la presa del cuchillo 2. El Instituto Nacional de Migración y autoridades de Nuevo León rescatan a 94 extranjeros transportados en condiciones inhumanas. Movimiento Ciudadano da la bienvenida a Poncho Robledo. Contribuye Secretarías de Desarrollo Urbano, Sostenible y de Servicios Públicos de Monterrey a mejora de calidad del aire con programa Adopta un Árbol. Senado instalará comisión como intermediario ante la pelea entre Samuel García y diputados de Nuevo León. Busca Héctor García mayor seguridad en sintios concurridos. Exige PAN se investigue proveedor de Santa Catarina por contratación sobre costo. A la voz Cecilia Preciado. Síguenos en www.neimedia.mx